Buenos días. Yo también quiero comenzar agradeciendo a las naves la iniciativa, a Climait, la financiación y a mis compañeros de trabajo, porque ha sido muy grato este trabajo, bueno, y a todos ustedes y espero que nuestro trabajo resulte de interés. Esta parte del proyecto, el paquete de trabajo número 3, lo hemos elaborado desde el Judescope y más en concreto con la participación de José Talaverano y yo misma, que nos hemos repartido y compartido esta tarea. Bien, yo voy a hablar del contexto administrativo legal y buenas prácticas de servicios a prosumidores. Prácticamente son estos cuatro puntos los que yo voy a tratar. ¿Qué es un prosumidor? Me voy a centrar en las normas, en la legislación, donde aparece un prosumidor, un autoconsumidor de energía solar, ahora lo veremos, experiencias que existen y que hemos estudiado en el ámbito nacional y europeo, cuál es el marco jurídico que sería aplicable a las prácticas de prosumo en Valencia y, por último, barreras y oportunidades al prosumo de energía solar en la ciudad de Valencia. En cuanto al concepto de prosumidor, existe un dictamen del Comité Económico y Social Europeo del año 2016, donde se trata del prosumidor. Utiliza este concepto y dice que los prosumidores son particulares o grupos de particulares, explotaciones agrícolas, pequeñas empresas y entes locales que son a la vez productores y consumidores de energía generada en pequeñas instalaciones. Dice también que, en principio, los prosumidores producen energía para su uso propio, pero también se considera prosumidor a los particulares que generan una cantidad de energía similar a la que consumen. Aunque no puedan consumirla en el distante toda, la vendan y compren para completar su consumo. Estos serían también prosumidores. Y nos dice de la experiencia en Europa que el límite de la potencia de las instalaciones de los prosumidores se sitúa normalmente entre 50 y 100 kilovatios. Por último, recomienda a la Comisión Europea que fije una definición marco de lo que es el prosumidor y señale qué tamaño, si es una producción individual o en comunidad, de quién ha de ser o puede ser la propiedad de las instalaciones y qué hacer con el excedente de energía. Bueno, pues se está avanzando y tenemos dos propuestas de directiva del año 2017, pero que avanzan bastante y, de hecho, de lo que voy a hablar ya son aportaciones que se han aprobado muy recientemente, es la directiva sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y la segunda directiva sobre el fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables. Y nos dan coinciden ambas en darnos un concepto, no usa el término prosumidor, sino el término autoconsumidor de energía renovable. Y lo define como un consumidor activo o grupo de consumidores que actúan conjuntamente, que consumen y pueden almacenar y vender electricidad renovable generada en sus instalaciones, incluidos bloques de apartamentos, zonas residenciales, emplazamientos comerciales, industriales, etcétera, en las mismas redes de distribución cerradas, siempre y cuando dichas actividades no constituyan su actividad comercial o profesional principal. En definitiva, es el concepto que Cogentán presentó al principio. Pero me ha interesado recoger también a qué va a obligar la directiva a los estados, porque esta directiva, en cuanto sea aprobada, los estados tendrán que incorporar estas normas en su legislación. ¿A qué obliga a los estados? Pues obliga a garantizar el derecho de toda persona a ser autoconsumidor de forma individual o conjunta, como si fuera un único autoconsumidor el grupo, sin estar sujetos a procedimientos onerosos ni cargas que no reflejen los costes. A contabilizar por separado la electricidad que consumen y la electricidad que suministran a la red. A que tengan derecho a una remuneración por la electricidad renovable que generen y aporten a un precio, por lo menos de mercado. Y que se garanticen sus derechos como consumidores y que no sean considerados proveedores de energía por la energía que viertan a la red, siempre que ésta no supere los 10 megavatios hora anuales en el caso de los hogares y los 500 megavatios por hora anuales en el caso de las personas jurídicas. También los estados tendrán que garantizar que las instalaciones puedan ser propiedad de terceros o estar gestionadas por terceros. Y, por último, regulan, no le voy a dedicar atención, regulan las comunidades locales de energía renovable. Esto es lo que nos encontramos en estas propuestas de directiva, que es muy probable que en breve se aprueben y el Estado tenga que incorporarlo. Bien, experiencias que hemos estado analizando en el ámbito nacional y europeo de autoconsumo y que nos han parecido buenas prácticas. Voy a destacar estas cuatro. El primero sería el proyecto Impulso Larvallés. Es un proyecto promovido por SOM Energía de Autoconsumo Individual. Lo que tiene de interesante es que estos autoconsumidores individuales se han agrupado para comprar conjuntamente y para costear la instalación de los equipos fotovoltaicos, lo que ha repercutido en un importante ahorro de estas personas. En segundo lugar, el proyecto de autoconsumo compartido por comunidad de vecinos, promovido por Afimut 360 en Barcelona. Este proyecto tiene de interés que es un proyecto de autoconsumo de una comunidad de propietarios, pero no solo para lo que es el consumo de las instalaciones comunes, zaguán, escalera, sino de todas las viviendas de esa finca, como si fueran un único autoconsumidor, con un único contrato. En tercer lugar, el proyecto Neue Heimat en Hublock, Alemania, de autoconsumo. Es un ejemplo interesante porque es un ejemplo de autoconsumo, concesión del uso de la cubierta a una empresa energética. Los vecinos han cedido toda la cubierta a una empresa energética que les facilita el consumo de la energía y además es interesante porque como hay propietarios de pisos y hay arrendatarios, pues también nos ofrece interesantes soluciones, sobre todo desde el punto de vista jurídico. Y por último, el caso de Low Carbon Hub, que es una empresa social que promueve y financia comunidades energéticas en el condado de Oxfordshire en Reino Unido. Muy interesante porque están promoviendo comunidades energéticas facilitándoles la inversión a través de bonos verdes y otros mecanismos con el objetivo de cubrir todo ese condado con energía renovable. Bueno, estas son experiencias que hemos analizado y que nos han resultado de gran interés y por tanto también hemos querido ver si esas experiencias se podrían desarrollar aquí en España y eso nos ha llevado a analizar el marco jurídico aplicable en España al autoconsumo. Como sabrán muchos de ustedes, pues es básica la ley del sector eléctrico de 24 de 2013, fundamentalmente su artículo 9, que además ha sido modificado recientemente y convalidado el viernes por las Cortes. O sea, muy reciente. Luego tenemos también el Real Decreto 900 del 2015, que establece las condiciones administrativas y técnicas para la conexión a la red de las instalaciones de producción asociadas al autoconsumo, que ha sido parcialmente derogado también por este Real Decreto Legislativo y por último el Real Decreto 1699 de 2011, que regula la conexión a red de las instalaciones de producción de pequeña potencia. Bien, me voy a centrar en el artículo 9, ya por supuesto con las reformas que ha incorporado este último Real Decreto Legislativo y nos define, he parcado en rojo, lo que son aportaciones nuevas. Nos define el autoconsumo de energía eléctrica como el realizado por uno o varios consumidores de la energía, por tanto de varios, ya contempla el autoconsumo grupo. El autoconsumo realizado por uno o varios consumidores de la energía proveniente de instalaciones de producción próximas a las de consumo y asociadas a los mismos. El concepto de que es una instalación de producción próxima se desarrollará, pero ya nos dice la ley que desde luego ahí entran las que ya venían entrando, es decir, las que están conectadas a la red interior de los consumidores asociados y también las que están unidas a estos a través de líneas directas y añade aquellas que están conectadas a la red de baja tensión derivada del mismo centro de transformación. Y establece dos modalidades de autoconsumo. El autoconsumo sin excedentes y el autoconsumo con excedentes. El primero, sin excedentes, exige que se instalen dispositivos físicos en la instalación que impidan la inyección de la energía excedentaria a la red de distribución o transporte. Y en este caso se considerará que existe un único sujeto consumidor. La siguiente modalidad con excedentes son las instalaciones de generación que podrían inyectar energía excedentaria en las redes. En estos casos se considera que existe un sujeto que es consumidor y que es productor. Una doble condición. Vamos a ver en último lugar las barreras y oportunidades que hemos encontrado al prosumo de energía solar en Valencia. Vamos a hablar de las barreras eliminadas porque creo que es muy importante destacarlo precisamente porque esto ha sido uno de los principales obstáculos al desarrollo del autoconsumo. Por tanto, es importante saber qué es lo que se ha eliminado. Barreras ya eliminadas o que serán eliminadas en breve. Y por este Real Decreto Legislativo luego veremos las barreras que todavía subsisten y por último las oportunidades que vemos. Entre las barreras eliminadas se destaca la derogación de los límites que existían tanto a la potencia contratada como a la potencia instalada, tipo 1 o tipo 2. Habían límites en ambos casos. Se deja de condicionar la titularidad de las instalaciones de producción tanto en un tipo como en otro. En un tipo se exigía que fuera el mismo titular del punto de conexión. El otro tenían que ser todas las instalaciones de la misma titularidad. Aquí desaparecen estas condiciones. Desaparece la obligación de inscribirse en el registro de instalaciones de autoconsumo. Ya las comunidades autónomas decidirán si quieren crearlo y exigir ese compromiso. Y también desaparece la obligación de inscribirse en el registro de instalaciones de producción para aquellas instalaciones de autoconsumo con excedente de pequeña potencia. Desaparece también la obligación de solicitar una nueva conexión a la empresa distribuidora si nos encontramos ante una instalación de autoconsumo sin excedentes o con excedentes pero con una potencia no superior a 15 kilovatios. Y también desaparece la obligación de suscribir el contrato de acceso. Se simplifica la normativa sobre autoconsumo. Las instalaciones, por ejemplo, sin excedentes de hasta 100 kilovatios no se van a regir ya por el Real Decreto 900 del 2015 sino solamente por los reglamentos técnicos correspondientes. Se suprimen los cargos que había al autoconsumo. El famoso impuesto al sol. Decía la ley todos tendrán la obligación de contribuir a los costes y servicios del sistema por la energía autoconsumida si la instalación está conectada. Bueno, eso desaparece. No existe ya ningún cargo por ser autoconsumido. Si usas la red se podrá desde luego establecer una cuantía por el uso. Se reducen, esto me parece muy importante también, las sanciones por las infracciones en materia de autoconsumo porque era disuasorio, desde luego, si el incumplimiento de normas administrativas puede estar sancionado con multas de 60 millones de euros, parece una broma, es disuasorio. Pero ahora ha cambiado la sanción máxima por incumplimiento de las normas y también las infracciones también se han reducido en su número, pues será el 10% de la facturación o bien anual por consumo o bien por energía vertida a la red. Bien, otras mejoras previstas en breve es que se reducirán los equipos exigidos de medición de la energía generada o consumida a lo que sea necesario para la correcta facturación. Actualmente se exigían dos y un tercer opcional. Bueno, pues eso seguramente porque está pendiente de un desarrollo reglamentario. Y también en cuanto a la venta de la energía excedente inyectada en la red que solo es posible en el autoconsumo con excedentes, se contempla la posibilidad de reglamentariamente establecer el balance neto en las instalaciones con potencia no superior a 100 kilovatios. Es decir, pequeña. ¿Barreas que subsisten? Pues subsiste el concepto de prosumidor, porque el concepto de prosumidor que hemos visto en Europa es aquel que debe tener la posibilidad de inyectar electricidad a la red sin perder su condición de consumidor, siempre que no exceda de determinada cuantía. En Europa se hablaba de 10 megavatios hora anuales, en el caso de los hogares, y de 500 megavatios anuales, horas anuales, en el caso de las personas jurídicas. Eso aquí no es posible. No es posible porque, como hemos visto, eres consumidor, no puedes vender. Y si vende, se te considera productor. ¿Vale? Por tanto, no se recoge el concepto de prosumidor que se maneja en Europa. Está pendiente de desarrollo reglamentario el autoconsumo agrupado, sabemos que se permitirá, pero todavía está por desarrollar. Y, por último, no se contemplan en absoluto las comunidades locales energéticas. Ya muchos países están regulando las comunidades locales energéticas. Bien, oportunidades. Oportunidades, estas son algunas, pero seguramente podríamos aportar más. Se amplían las posibilidades de autoconsumo, como vemos, tanto subjetiva como objetivamente, porque, aparte del autoconsumidor individual, pues se permite el autoconsumidor agrupado. Y también hemos visto como el concepto de instalación cercana, próxima, nos va a dar más posibilidades. Los incentivos fiscales. En la Generalitat Valenciana reconoce incentivos fiscales, una deducción en el impuesto de la renta de las personas físicas del 20% del coste de inversión en instalaciones de autoconsumo sin excedentes. Y también por la cuota de participación en inversiones en instalaciones colectivas. O sea, ya está previendo las instalaciones colectivas. De instalaciones colectivas, también quiero recordar el actual régimen de la Ley de Propiedad Horizontal, porque hubo una reforma en el año 2013 importante, porque permite la instalación de sistemas comunes o privativos de aprovechamiento de energías renovables con la petición de cualquier vecino, de cualquier copropietario de la finca y siendo suficiente con el acuerdo de la tercera parte de los integrantes de la comunidad, que representen a su vez la tercera parte de las cuotas de participación. Es decir, ni mayoría absoluta ni unanimidad. Simplemente con el voto favorable de la tercera. Esto favorece desde luego la instalación. También hay ayudas, hay que destacar de la Generalitat a las empresas y ayuntamientos para el fomento del autoconsumo, siempre que sea con excedentes. Solo se contempla porque no se financia si la instalación está equipada con sistemas de antivertido. Por tanto, tiene que ser con excedentes. Y la financiación puede ser hasta del 100% de la inversión, máximo 500.000 euros. Se trata de un préstamo bonificado con un interés de cero y reembolsable, amortizable, como máximo a los 10 años. Y por último, creo que también es una oportunidad o merece destacarse el apoyo que desde el IVA se está dando a la promoción del autoconsumo con su apoyo técnico a través de la difusión de información en interés a través de su página web. Pues esto de momento es todo y ya quedé a expensas de las preguntas que quieran hacer al final, supongo. Muchas gracias. Aplausos 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 Gracias.